Hola a todos ustedes, a todos mis amigos esta noche aquí parrandeando con Karen Lizarazo. ¡Muchas gracias, Miguel Vicencio! ¡Que Dios te oliva! No me puedo ir de acá sin cantar mi nueva canción y espero que muchos de ustedes hagan el coro de la canción para yo llevarme este recuerdo de mi vida licencio. Mi nueva canción se llama ¿cómo? ¡Beber! ¿Cómo? ¡Beber! Se llama Beber. ¿A quién le gusta, Miguel Vicencio, Beber? Entonces yo les voy a cantar un momentito el coro para los que no se lo saben se lo aprendan. Es un coro súper fácil. ¿Qué es lo que yo quiero? Llevarme el video, publicarlo mañana y que se escuche este coro bien fuerte. Van a salir todos en el video. Así que el que se volvió de la casa va a salir en el video. Lo voy a bonetear. El coro dice así. Escúchame. Lo que se les sabe se lo responden. Ahí va. Beber, beber, beber Me dediqué a beber No me acuerdo de nada Mucho menos de ver ¡Beber, beber, beber! ¡Beber, beber! ¿Quiénes ya se lo sabían? ¿Quiénes hasta ahora se lo van a aprender? ¿Y quiénes a partir de hoy se ven siendo seguidores de la música de Karen y Farazo para su casa? ¡No apuente este grito, mi diálogo! ¿Quiénes responden a duro esto? Beber, beber, beber Beber, beber No me acuerdo de nada Mucho menos de ver Ahora para más duro Beber, beber, beber Beber, beber No me acuerdo de nada Mucho menos de ver Que Dios me lo estare, los amos Muchas gracias